La tierra de los orzanes y de los rojos copihues Con su cordillera blanca, pucha que es linda mi tierra No hay otra que se la iguale, aunque la busquen con vela No hay otra que se la iguale, aunque la busquen con vela Chile, Chile mío, como te querré Que si por vos me pidieran, la vida te la daré Chile, Chile lindo, lindo como un sol Aquí mi invito te dejo, echo un copihue en mi corazón Afírmese las espuelas y eche la manta pa'l lao Y mándese aquí una cueca de esas pa' morir parao Que canten con las guitarras hasta los auses llorones Que en Chile no llora nadie, porque hay puros corazones Que en Chile no llora nadie, porque hay puros corazones Chile, Chile mío, como te querré Que si por vos me pidieran, la vida te la daré Chile, Chile lindo, lindo como un sol Aquí mi invito te dejo, echo un copihue en mi corazón Chile, Chile lindo, lindo como un sol Gracias.